Bueno, y aquí vamos a escuchar entonces a Mabel Saucedo. Adelante, Mabel. Efectivamente, pues nosotros dándole seguimiento a esta, donde las familias ya se han reunido nuevamente, pues podemos mencionar que esta situación se da luego de varios meses que ellos fueron separados en Estados Unidos tras la puesta en contexto de este plan Tolerancia Cero que fue ejecutado por este gobierno norteamericano. Ante ello, pues hoy ya fueron traídos ocho de los niños que se encontraban en esta separación y también una menor de 17 años que se encontraba, que había viajado a Estados Unidos sin acompañamiento. Ante lo cual nosotros pudimos conversar con uno de los padres de estos niños. Entonces, él pues nos indicaba que su nombre es Raúl, el nombre de su hijo es Abner y de 10 años de edad ellos fueron separados cuando intentaban cruzar la frontera. Pero escuche usted la felicidad con la que él está tras reunirse nuevamente con su hijo. ¿Qué nombre es Raúl? Cuéntanos un poco. No, pues aquí bendecido, pues no tengo cómo agradecerle a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que está con salud y más que todo, pues así. Igual, pues a veces no piensa uno primero qué es lo que viene adelante, pero ahí estamos contentos. ¿Cómo fue la separación? No, pues a mí no me avisaron cuando me separaron de él. Yo crucé la frontera de Salud y Río Colorado, Arizona, el 16 de marzo, ya el 18 me separaron de él. Estuve averiguando por otros medios y nada. Igual nos obligaron a firmar una deportación. Nos amenazaron los de la ISMES que todo. Nos decían que si el que no firmara este documento los iban a encerrar más en otro lugar. Pero bueno, pasó ya pasó, pues aquí estamos ya. Pues él estuvo, sí, nos hicieron firmar un documento que yo, en el momento que yo firmé ese documento, ellos, yo les dije que yo no iba a firmar ese documento mientras no iba a ver mi niño. Pero lamentablemente me dijeron que el mismo vuelo nos íbamos a venir, ya ve que pasaron cinco meses, pero yo agradezco a la señora, a doña Francisca, donde él estuvo una familia excelente y él está bien, el niño. Muchas gracias a doña, donde estuvo la familia de crianza. ¿Qué piensa usted? Ah, él estuvo en Nueva York, Nueva York estuvo más de, sí, casi cerca de los cinco meses. Don Raúl ha indicado de que esta misma tarde está viajando hacia su natal Cobán. Es de allí en donde ellos, pues en una aldea de este lugar, tras doce horas de camino, pues están llevando ya en esta tarde para poder reunirse también con la demás familia. Y ante ello, pues también agradeció a la familia que estuvo pendiente de su hijo Abner en Estados Unidos durante estos cinco meses que estuvieron separados cuando intentaron cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Esta es la información que nosotros podemos llevarle en relación a esta reunificación de las familias tras varios meses de haber sido separados con imágenes de Lauro Córdoba. Regresamos con ustedes al estudio principal.